También sobre el Real Zaragoza y su deuda con Hacienda, hablado hoy el portavoz de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Juan Martín, ha pedido una convocatoria urgente de los portavoces municipales para redactar una carta dirigida al ministro de Hacienda y a la agencia tributaria. Una misiva en la que todos los grupos políticos pidan el mismo trato para el Real Zaragoza que para el resto de clubes que también mantienen deudas millonarias con Hacienda.